Antes de calentarme me mola. Estamos en el tiempo de la calentaria. Y el turrón. Y el turrón. Y el turrón. Ve, y las calentarias que se en la calentaria. Necesitamos a uno ya, ¿vale? Un museo. ¿Qué es? ¿Qué es el museo? No, no. Ya anda, ya, ¿verdad? Antes de calentarme me mola. No hay una de las calentarias que se asisten ya.